¿Qué te duele, mi amor? ¿Ah? ¿Qué te duele, mi amor? ¿Ah? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele, papi? ¿Ah? ¿Qué te duele? Llegamos, Coco. ¿Estás nervioso, Coco? Está nervioso. ¿Qué te duele, papi? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Por qué lloras? Sí, podrán. ¿Y de aquí? Estamos esperando al doctor y Coco está súper, súper nervioso. ¿Tienes miedo, Coco? ¿Me viento? ¿Glarius me vino con pañal? Es el consultorio. Ya estamos esperando al doctor. Coco está muy contento Tuve que comprar estas rejitas para que Coco no suba las escaleras Hola chicas, bueno ya salí del veterinario, fui a comer con mi amiga Gladys a Panera Y llegamos a casa porque lo pedimos para llevar, porque traíamos a Coco, acabamos de salir del veterinario Les cuento que pues nos fue más o menos Me dijeron que Coco si tiene lastimada su columna que viene desde la mitad El dolor viene desde la mitad Y ya me explicaron, es que les cuento, hace un año Coco se lastimó su columna Y él no podía caminar, la verdad me habían dicho que lo tenía que operar Una operación de 6 mil dólares o ponerlo a dormir Todo eso pasó cuando estaba una semana de irme a mi luna de miel Pasó una semana de irme a mi despide de soltera en Miami Estaba súper súper estresada y una amiga del trabajo Pues me recomendó este veterinario que hacía terapias con láser Y este veterinario, la verdad que mis respetos, este veterinario es uno de los mejores veterinarios que existen La verdad, pues Coco no caminaba con las patas traseras y sufrió bastante Yo tenía que manejar una hora solamente para llegar a su veterinario y otra hora de regreso a mi casa Por dos semanas así estuve Pero gracias a Dios, Coco volvió a caminar Pero el jueves en la noche, Coco se subió a nuestra cama Se bajó y se escuchó un paz, un golpe En la madrugada, Coco nos levanta y nos despierta llorando Entonces de ahí me asusté demasiado porque pues no sabía que tenía Y pues todo el día Coco duró así como en dolor, dolor Yo no sabía qué era, pensé que pues se le iba a quitar No, no pensé que fuera eso Y ya duró todo el día y fue cuando ya me alarmé y dije Tengo que llevar al doctor Entonces traté de ponerle cita el viernes para llevarlo, para revisarlo Pero no tenían y entonces como ya nos íbamos a ir a Ensenada Pues puse cita a un veterinario allá en Ensenada Y es súper barato pues No puedes comparar a los doctores acá en Estados Unidos Con los veterinarios allá en México Y pues ya puse cita allá Y pues ya me recomendó la muchacha que regresara a mi veterinario Porque pues tenía ya el récord de Coco acá Y pues ya ella me dio una medicina para el dolor y me lo inyectó Y pues Coco estaba muy bien Y sigue ya, si se siente mejor No está así como estaba antes Que yo la verdad me ponía como a llorar junto con él Porque pues estaba sufriendo Y pues le dio ahorita a este doctor Este doctor de Estados Unidos Le dio un medicamento por una semana Tiene cita el otro lunes Y pues si se mejora ya no va a ocupar la terapia con láser Que estoy muy contenta Me dijo que Coco no puede estar brincando ni subiendo escaleras Así que me recomendó comprarle como que unas rejitas para las escaleras Tuve que comprar dos Una para abajo y otra para arriba Entonces las vine a buscar acá en Target Que gracias a Dios me salieron baratas No se me salieron tan caras Y Yasmín y Brenda me estaban diciendo dónde Me están van diciendo porque son esas rejitas que uno le pone a sus niños Para que no se no se suban las escaleras O no se meta así a lugares donde no quieres que pasen Y pues las compré baratas Porque estaban caras en otros lugares donde las había visto Y ahorita voy a comprarle otra cama Y para que tenga abajo Ya saben que esto es un gastadero Pero pues todo sea por su salud Les cuento ratito Más cosas porque ya la luz se está viendo media feita Bye Le acabo de comprar a Coco esta cama Que es ortopédica Y creo que le encantó ¿Te encantó mi amor? ¿Sí? Ay sí, le gustó mucho Le gustó mucho Mi enfermito, mi enfermito Esta cama es ortopédica Que les ayuda a los perritos que tienen artritis Y sin problemas en su espada Y así Y creo que a Coco le encantó ¿Te encantó? Le compré dos Esta de acá Sí Sí Ya se siente mejor Coco Miren la cara que pone Ay mi amor Qué bueno Qué bueno que ya te sientas mejor Te amo mucho A gusto A gusto A gusto A gusto Tú no sufres Coco Tú no sufres mi amor A gusto A gusto A gusto A gusto A gusto